ha dirigido campañas políticas de oficiales electos aquí en la ciudad de Nueva York y recibimos, le damos los buenos días a Lucía Gómez. Buenos días Lucía, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por tenerla. Sabemos que usted es una persona que tiene una vasta experiencia y podemos tocar cualquier tipo de tema con usted. Previo a su llegada estuvimos hablando a propósito de que el lunes pasado fue el Día Internacional del Trabajo. ¿Cómo andan los derechos laborales en la ciudad de Nueva York en este momento? Bueno, yo creo que cuando hablamos de derechos laborales estamos hablando tanto de derechos de personas con la habilidad de poder ser partícipe de sindicatos al igual que el derecho que tienen en su lugar de trabajo de poder asegurar que ellos están... ¿Puede ponerse el micrófono? Sí. ¿Aquí mejor? Ok, aquí se escucha mejor ahora. Bueno, el Día Internacional del Trabajador en sí es la oportunidad que nosotros tenemos para levantar la voz del trabajador en este sector en los Estados Unidos a nivel internacional. Igual, la realidad es... El micrófono. Ah, este. Vamos a ver, vamos a utilizar entonces este micrófono. Ok. ¿Ahora? Ahora sí, ahora tiene dos. La verdad es que después de la pandemia o durante la pandemia muchas personas se dieron cuenta que su lugar de trabajo en sí no era un lugar de trabajo donde ellos podían anticipar que estaban pensando en la seguridad tanto de salud de ellos como la salud, su seguridad personal. Y se dieron cuenta que los trabajos no eran exactamente lo que ellos esperaban, que su jefe necesariamente no estaba teniendo sus mejores intereses por delante. Y la verdad es que muchas personas... Creo que estamos en este momento todavía regresando a trabajar y nos estamos dando cuenta que las personas bajo ingreso, alta inflación, los gastos están superiores a lo que uno está ganando y el empleador muchas más cosas las están poniendo más difícil para uno. No quieren que las personas trabajen en casa, no son flexibles con los horarios. La verdad es que estamos en una batalla en este momento en el país entero entre los que estamos en un país capitalista donde el empleador es el que se lucra y el empleado es el que tiene que trabajar para asegurar que el empleador se lucre mucho más. Entonces, estamos en una batalla para el corazón de este país, en serio, que se trata de que el empleado no sea como un esclavo moderno y que el empleador en sí asegure que los ingresos que él tenga como capitalista se le pueda también aportar una porción adecuada a ese trabajador que le está asegurando ese nivel de capital al empleador. Entonces, estamos en un momento bien crítico en este país y en esta ciudad y en el Estado asegurando que nuestros empleados, nuestros trabajadores en sí puedan seguir triunfando y pudiendo soportar el vivir en una ciudad tan cara y tan importante para el país entero. ¿Podemos entonces decirlo, afirmarlo, que estamos en una sociedad donde los empleados están viviendo como esclavos? A mí, es una esclavitud moderna cuando tú estás ganando 15 dólares la hora y tienes que todavía pedir asistencia al gobierno para que verdaderamente te pueda balancear una vida donde tú tienes que mandar a tus hijos a una escuela pública porque las escuelas privadas están muy fuera de tu alcance y si se le aporta una oportunidad que los mandes a esas escuelas todavía no es seguro una vida mejor para esos pobres, ¿verdad? Porque cuando salen de la universidad o cuando salen de su próxima escuela tienen que pagar deudas que se le han acumulado dentro de la universidad por préstamos que han tenido que sacar. O sea, estamos en un ciclo vicioso de necesitar trabajar para poder vivir, trabajar para poder vivir constantemente y honestamente eso no es una vida adecuada para cualquier ser humano. Entonces, si vamos a hablar de una esclavitud de más de 200 años atrás, pues la red, bueno, ni tanto, pero vamos a hablar en serio de que hoy en día el empleado es tratado de muchas maneras en esa misma manera que se trató un esclavo de su momento. Y también tenemos que agregar la situación que nos dejó la pandemia. La pandemia del COVID cambió todo. Digo, esos problemas existían, pero vinieron a agudizarse más. Se destaparon. Después de la pandemia, porque se cambió totalmente el panorama. Y como tú dices, muchos empleadores no han sido flexibles para poder acomodar a esos empleados que por un tiempo salieron por el problema de la pandemia y tuvieron que ir a trabajar desde la casa y quizás se acostumbraron de cierta manera a estar fuera de los lugares de trabajo y ahora los empleadores quieren y exigen que los empleados vuelvan al ritmo que tenían antes de la pandemia. Y eso lleva tiempo, eso es un proceso. Y eso quizás no era un ritmo adecuado para un ser humano. Exacto. También era demasiado lo que el empleado hacía. Y muchas veces los empleadores también lo explotaban demasiado. Y luego de la pandemia las cosas han cambiado. O sea que hay que ver cómo se va a reajustar de nuevo. Y el nivel, ¿cómo se llama? El sistema económico para sobrevivir en este país ahora mismo ha cambiado muchísimo porque con un sueldo mínimo, un solo empleo con un sueldo mínimo, tú no sobrevives en este país. Otra cosa son precisamente los salarios. Cuéntanos cómo está la relación de los salarios en todos los estados, en los diferentes estados. ¿Cuáles son los mejores estados que pagan un mejor salario a los empleados? Y también de la mujer con relación al hombre, que siempre ha habido la queja de que los hombres ganan un mayor salario a un mismo tipo de desempeño. Muy buena pregunta. Sí. Muy buena pregunta. Bueno, por lo tanto, la ciudad de Nueva York es uno de los estados donde mayormente tú haces muy buen salario en comparación a otras partes. Pero estamos hablando de la realidad del costo de vida. El costo de vida en la ciudad de Nueva York es sumamente alto. Para comparar a un costo de vida, vamos a decir, en otra parte del país, sea la Florida, que todo el mundo dice, me quiero ir a la Florida. Pero, you know, el costo de vida, ya me he dado cuenta, y no sé, para los que tienen familiares en la Florida, no, los costos de cosas, no hay mucha la diferencia. Pero sí el salario es una diferencia tremenda. Aquí tú ganas 15 dólares la hora. En este momento estamos hablando del cambio que ha habido en el estado, donde lo van a subir a 16, con tiempo a 17, y después a un nivel lo van a ir ajustando basado en la inflación, en el costo de los gastos, de las cosas que van subiendo. Pero la realidad es que la mujer no gana igual que el hombre en comparación a ese costo. Estamos hablando que hasta la mujer hispana a un nivel de 54 centavos al dólar, o sea, en comparación a un hombre, la mujer blanca, la diferencia entre un hombre y, ¿cómo es quien dice? El marco es el hombre blanco. Y después está el hombre de color en términos de diferencia, ¿verdad? El hombre blanco, el tradicional, el americano, ese es el punto de comparación. Después la mujer blanca. Y después la mujer de color. O sea, la negra. Vamos a llamarla como realmente. Pero la mujer negra o la mujer hispana, la mujer negra gana menos que la mujer blanca y la mujer hispana gana menos que la mujer negra. Entonces hay... Y menos que la asiática, perdón, que yo introduzca. Sí, sí. O sea, que estamos las mujeres latinas ganando menos que la negra y la negra menos que la asiática y la asiática menos que la blanca. Pero la realidad es que la dinámica tiene mucho que ver con dónde la mujer hispana va buscando trabajo. Y los trabajos en la vivienda, ¿verdad? En el ayudo de cuidado de niños. La ama de casa, pero también en child care, lo que es el cuidado de niños, ¿verdad? Estamos hablando... Exactamente. Limpieza. Todos esos trabajos son considerados trabajos de bajo ingreso. Bajo ingreso basado en hora por hora, no son salarios. Estamos hablando de trabajos que son menospreciados. Menospreciados, pero sin el cuidado de niños durante la pandemia. El cuidado de niños durante la pandemia. Para esas enfermeras, para esos bomberos, para esas policías, para todo el mundo que no tenía la posibilidad de quedarse en su casa, que muchos eran miembros de sindicatos, que tenían que seguir trabajando, asegurando que este país se podía seguir moviendo, que la ciudad se seguía moviendo, los que estaban en transporte, muchos que aparecieron. Que fueron los héroes durante la pandemia. Esa gente que arriesgaron su vida, que se tiraban a la calle, a hacer lo que otros de otro nivel no querían hacer, porque no querían exponerse. Y cuando nuestros niños estaban en casa, necesitaban cuidado de niños. Y esos trabajos fueron vistos, menospreciados. Todas esas mujeres que estaban trabajando en las escuelas, asegurando que todo el mundo estaba recibiendo comida, para que las familias todavía podían ir a buscar comida en las escuelas. Todos estos trabajadores que no nos damos cuenta, muchos eran mujeres, que seguían trabajando por bajo y muchos. Y hispanas la mayoría. Exactamente. Y obvio. ¿Pero qué están ustedes haciendo como organización? ¿Para que esa realidad cambie? Porque la realidad nos da en la cara todos los días. ¿Pero qué están haciendo organizaciones como las que ustedes tienen para cambiar esa realidad? Bueno, la Federación Nacional Laboral, o sea, la Federación de Sindicatos en la ciudad, representa más de 300 sindicatos. Cada uno de nuestros sindicatos tiene su realidad y su industria, sea de salud, sea de educativo, sea del sector público, trabajando por el gobierno. Cada uno de esos sindicatos lucha todos los días y lo van a seguir escuchando, porque estamos en medio de negociaciones. Ahora, la ciudad de Nueva York, con las maestras, estamos hablando de negociaciones, porque cada ciertos años, tres o cuatro años, ellos negocian su paquete de salario. Vimos que las enfermeras se salieron en huelga en el comienzo del año. Y lograron. Exactamente. Y lograron subir su salario, porque ellas estaban, y la mayoría son mujeres, ellas estaban en la lucha asegurando que nuestras familias fueran cuidadas en nuestros hospitales. Y ellas necesitaban subir su salario. Estamos hablando de las que cuidan los ancianos, los home care workers, ahora tuvieron un triunfo en el estado de Nueva York, donde le van a subir tres dólares más de lo que es el salario mínimo. ¿Verdad? Tres dólares más. Pero es un gasto necesario que el estado tiene que hacer para asegurar que nuestras, esas que están cuidando los ancianos, tengan lo necesario. Entonces, todos los días me siento que estamos luchando para asegurar que hayan pólizas, hayan leyes, y al igual hay un valor sumamente fuerte para lo que es el trabajador, para que no les roben su salario, porque muchos empleadores todavía siguen robando salario, asegurando que nosotros decimos todos los días que hace falta respeto y dignidad en el lugar del trabajo, no solamente para que el dueño haga su dinerito, pero para que los empleados que están ayudando a ese dueño a hacer su dinerito, verdaderamente los traten como seres humanos. También la realidad de las personas, de los inmigrantes, disculpa, que quería preguntar, tú parece, pero la realidad de los inmigrantes que están llegando a la ciudad de Nueva York, sabemos que lo están enviando desde Texas y que hay un conflicto político en el medio, pero la realidad humana que están viviendo los inmigrantes también está ahí y nos golpea en la cara. ¿Cuál entonces, tú crees que sería la solución, cuál es la problemática en sí que esto trae a la ciudad de Nueva York? Bueno, la verdad es que seguimos ignorando que el Partido Republicano y el Partido Demócrata, los dos nos han fallado extremadamente en asegurar que haya una reforma inmigratoria en este país. Una reforma inmigratoria que asegure que todo el mundo tenga un camino adecuado a lo que es la ciudadanía de este país. La gente aquí no viene nada más por venir. Todo el mundo viene por una necesidad y esta es la historia de este país. Nos ponemos en los zapatos de esas personas que están llegando recién, pero le aseguro que hay muchas personas esperando por una reforma, por una oportunidad de poder recibir papeles para poder trabajar, permisos de trabajo. Y aunque estoy totalmente de acuerdo que a estos refugiados se les debería dar una oportunidad, tenemos personas que han estado luchando en este país por años esperando por una reforma. Y no lo han conseguido. Y no lo han conseguido y no han tenido la posibilidad de poder verdaderamente trabajar y recibir un salario adecuado porque no tienen el permiso de trabajo. Entonces, lo que digo es, en vez de tratar de arreglar, y creo que el alcalde hizo una cosa bien esta semana, que yo les doy, me alegro, que ha dicho que hace falta una reforma inmigratoria. Esto es un tema político donde ellos están utilizando a estos refugiados como un tema, lo han tratado de utilizar para hacernos lucir mal en la ciudad de Nueva York. Porque la ciudad de Nueva York siempre ha dicho que estamos abiertos a todos los inmigrantes, a que todo el mundo venga a este país, que esto es un país que se hizo para eso. Entonces, esos estados que han estado recibiendo inmigrantes o que reciben o que los ven, que están en la mera, mera frontera, en Texas, en particular, dicen, oh, ¿tú quieres más inmigrantes? Te los vamos a mandar para allá. Y lo están usando para ver si nosotros cambiamos nuestro sentimiento hacia al inmigrante y a poner un inmigrante que tiene aquí 20 años esperando contra un inmigrante que tiene aquí dos meses esperando. Y la verdad es que no podemos dejar que ese debate nos llegue ahí. Porque hay una realidad. Todos llegamos y todo el mundo que llegó aquí y tiene sucesión, lo hicieron con dignidad y quieren seguir luchando. Para el que quiere pedir permiso de trabajo es para trabajar. Un permiso de trabajo es para trabajar. Para ellos poder, no está dependiente a esos lugares donde no tienen que vivir en estos momentos o la bondad del gobierno. Pero la verdad es que muchos de nuestros empleadores no dan beneficio médico. No dan tiempo libre. ¿Verdad? Entonces, el que no, el que está recibiendo un salario mínimo tiene que entonces ir al gobierno a pedir food stamps, a pedir Medicaid. Usted puede imaginar una persona trabajando un tiempo completo recibiendo servicios y ahora le están diciendo al refugiado que acabó de llegar que debería de trabajar, que tiene que luchar y avanzar y no tiene esas posibilidades. Bueno, tenemos muchos inmigrantes que tienen años aquí esperando. Lo que este país tiene que hacer es pasar una reforma migratoria y no utilizar estos refugiados. Julieta, tiene una pregunta. Bien, querida. Veo que de acuerdo, se fueron desglosando los temas, pues quedamos solo cuatro damas. Bien, voy a utilizar el mismo término que tú usaste, les roban, les respeto, la dignidad, empleadores a los empleados. Si hay personas en este momento que nos están escuchando y quieren comunicarse contigo, con tu organización, la que representa, permíteme felicitarte incluso por ella. Como ella puede constatarte y antes de que me le provee esa información, permíteme decirte que poco antes de tú llegar entre los temas que estuvimos debatiendo, precisamente estuvo ese, el de la diferencia de los salarios entre el hombre y la mujer y las personas de acuerdo al grupo étnico que pertenecen. So, para el primero, ¿verdad? Que es el tema de cómo comunicarse. ¿Cómo comunicarse contigo? Yo le voy a dar, primero voy a decir, siempre lo digo porque mi teléfono es de trabajo y es público, daré mi celular con gusto, 201-988-8824. Me pueden mandar un texto, típicamente no contesto teléfonos que no conozco, pero yo siempre contesto por WhatsApp o por texto. A cada rato, cuando una persona tiene un problema con un empleador que no le pagan la ciudad de Nueva York, llaman el 311, la oficina de asuntos de consumidor y de protección del trabajador está ahí. Entonces, la ciudad de Nueva York, el 311, tiene la posibilidad de poder ayudar, tienen investigadores que pueden chequear el lugar de trabajo, el departamento de labor en el estado de Nueva York también, pero para mí el 311 es más fácil, ¿verdad? porque ellos los van a asegurar que los conecten con el derecho, también está la oficina del derecho humano, que si hay una discriminación en el lugar del trabajo, un acoso sexual, que muchas mujeres tienen que todavía luchar con un acoso contra ellas, un sentido de incomodidad en el lugar del trabajo porque el jefe tiene expectativas más allá de su trabajo y de ellas poder terminar su trabajo y no sentirse que tienen que ofrecer más de ellas de lo que le han pagado basado en el trabajo específico, entonces, en ese sentido 311 es el lugar. El otro que diría en el caso de la igualdad, hay muchas cosas que están pasando en estos momentos, si las personas se dan cuenta la descripción de trabajo cuando uno va a aplicar para ciertos trabajos hoy en día, especialmente en la ciudad de Nueva York, tienen que dar el salario del comienzo al final, queriendo decir, si vas a aplicar un trabajo que es de 35 mil a 50 mil, ese es tu el margen, el margen, para que así, si tú vas a aplicar y eres mujer, ya tú sabes cuál es el máximo y cuál es el mínimo, y tú puedes decir, basado en mi experiencia, yo quiero 50, yo quiero 45, y ellos te pueden ofrecer, pero antes lo que han hecho es que la mujer aplica, se lo dan por 35, el hombre aplica porque pidió más, que es típico, el hombre pide más, y el hombre dice, no, basado en mi experiencia, yo no quiero este trabajo si no me dan 50, y él sale de ahí con sus 50, porque se lo dan, porque saben que tienen ese margen, tienen de 35 a 50 y quieren esa persona, si es que lo escogieron, pero a la mujer, la comienzan más abajo, nos pidió, nos aprovechamos, lo que necesitamos nada más a una recepcionista, coño, pero una recepcionista que haga el trabajo bien hecho, que tiene años con ese trabajo, tú le tienes que pagar sus 50 para que se quede ahí contigo por mucho tiempo más, ¿verdad? Entonces, hay un kitipón, pero hay ciertos cambios que se están tratando de pasar, el otro elemento les diría que estamos tratando de asegurar que el cuidado del niño no comience nada más a las 8 de la mañana, o a las 9 de la mañana, y que no termina a las 5 de la tarde, o a las 6 de la tarde, pero que comencemos a verdaderamente a hablar cuáles son los tipos de trabajo que nosotros tenemos, si tengo que salir yo a las 6 de la mañana para llegar a mi trabajo a las 7, yo necesito el cuidado del niño desde las 6 de la mañana, quiero poder tener donde dejar a mi hijo o a mi hija a esa hora. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en este país entero para asegurar que la mujer pueda ir para esos trabajos que verdaderamente paguen más, no solamente porque como yo recojo a la niña a las 3, yo tengo que salir de aquí huyendo a las 2, por eso esos trabajos yo no puedo porque terminan a las 5, donde está la flexibilidad, especialmente cuando hay una persona capaz y una persona que tiene las posibilidades, entonces, hay muchos elementos que han parado a que la mujer verdaderamente busque los trabajos más altos, con salarios mucho más, porque hay unas expectativas que están hechas para los hombres, ellos no tienen que dejar a los niños en la mañana en la escuela, ellos no los tienen que recoger en la tarde, ellos no tienen que llegar a una hora para poder hacer 20 cosas en la casa antes que baje el sol, entonces, hay muchos elementos que han sido creados, basados en un mundo masculino y aunque ya tenemos más de 60, 70 años donde la mujer se ha desarrollado en el lugar laboral, la tenemos todavía en ciertos niveles, la mayoría, obvio que hay muchas mujeres que se han impulsado mucho más allá y todavía hay muchísimas que estamos haciendo lo máximo, pero yo nunca en mi lugar de trabajo he aceptado que un jefe me diga a mí, Lucy, no te preocupes si tú no quieres ir o no puedes ir en la tarde, yo entiendo que tú tienes que recoger la niña y mi primera respuesta es mira, la única que cuida a la niña aquí soy yo, la única que piensa en su cuidado soy yo, entonces, no me excluya de esa reunión en la tarde, yo busco la manera o a la próxima no la haga en la tarde porque eso son conversaciones que se pueden hacer durante el horario del trabajo. Negociaciones. Exactamente, entonces, pero la verdad es que la flexibilidad no es que queremos más, es que queremos que se haga basado en las necesidades de todos los trabajadores, no una necesidad o la realidad de un sector nada más, que en este caso sería la diferencia de hombre y mujer. Hay muchos temas interesantes que tratar con Lucía, pero el tiempo es corto, pero no quisiéramos que te vayas sin hacernos una panorámica de cómo está la situación política de cara al 24 aquí en los Estados Unidos. Yo me he basado, mi vida entera basada en el calendario político, estamos en un año en la ciudad de Nueva York donde hay elecciones para el 2023, todos los concejales están siendo reelegidos basados en la redistribución de distritos electorales, entonces, si el año pasado, de sonificación, si, si en el año pasado, hace dos años, usted estaba en un distrito electoral, es posible que ya ese concejal no lo represente a usted, estén en otro asiento de consejo, entonces, averigüen bien dónde usted está ubicado basado en la redistribución y las líneas políticas se hicieron, las elecciones son el 27 de junio, por primera vez, el último día de registrarse a votar es el 17 de junio, el mismo día que es el primer día de poder votar temprano en las urnas, entonces, yo les digo a las personas, aprovechen, todo el mundo que todavía no se ha registrado, que se registren y voten el mismo día, que van a tener esa posibilidad y lo otro que les diría es que esta ciudad entera sabe que la comunidad hispana en muchos de nuestros sectores no salen a votar, entonces, si nunca han visto a un hispano ser elegido a nivel de la ciudad entera, eso no es por falta de nadie más pero la de nosotros, de no salir a votar. No nos empoderamos. Señores, vamos a dar las gracias a Lucía Gómez que estuvo con nosotros en el día de hoy con muchos temas interesantes y la invitación abierta para que otro día vuelva y compartas con nosotros esos y otros temas que sabemos que tú lo desarrollas muy bien. Gracias Lucía. Gracias, gracias por tenerla. Gracias a ti. Señores, y con esto nos vamos ahora a las internacionales aquí en Levante Atene y yo. Regresamos en breve. El presidente brasileño Luis Ignacio Durantazo aseguró que está dispuesto a ayudar a Argentina y a encontrar una forma de implementar una línea de crédito para sostener las exportaciones hacia el país vecino que enfrenta una severa crisis de falta de reservas. Un artefacto explosivo provocó el segundo descarrilamiento en dos días de un tren de carga ruso en la región de Vrianks, fronteriza con Ucrania, informó el gobernador local. Lo que anunciaron fue la muerte del salario, gritaba ayer martes sindicalistas jubilados en una manifestación contra la política del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de aumentar las bonificaciones mensuales sin incrementar el salario.